Con una posibilidad tremenda de poder conectar a por lo menos inicialmente 3.000 y 5.000 unidades educativas a los sistemas de TV digital, TV satelital y a los sistemas de Internet. ¿Van a trabajar con ENTEL? ¿Hay un proyecto? Esa es una gran posibilidad, tenemos una oferta muy interesante. Absolutamente... ...anunció la entrega de centenares de computadoras personales para los maestros en la educación primaria.